El primer evento con nuestro nombre Con nuestro nombre de los Bad Boys A beneficio de los niños de bajos recursos Si, porque el ayudar no está de más Así que aquí vamos a andar un rato un poco turbulento Porque apenas vamos nosotros, los demás creo que ya están allá Y ahorita va a haber una muy buena función tanto de box como de lucha libre Así que espérenlo más al rato, ahí los veo más al rato Dale Juan Bueno, los esperamos más al rato y... Que lo disfruten Disfruten el video más tarde Bueno, aquí andamos y pues nos vamos estando preparando Porque el ring pues todavía está listo, ¿verdad? Aquí nuevamente ya encontramos al ex Diamante Prieto Pero aquí andamos Le voy a dar sus 5 minutos de fama como les digo siempre Para que se busque el cabrón Y ahorita pues que arreglen el ring pues ya ¿No te le parto sus balas de Bordesvíker? ¡Se nota la raza! Al vago se la va a romper No, qué madre Compétalo, al vago quiere romperlo No, se quiere romperlo, madre Bueno, algo más al rato ya que esté listo el ring No, 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 no Es tristeza, pero es tristeza pero es... ¡No, no! No me da la... No, no Tommy no, no está... No está, no estáima favor o ni en contra No, 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 no Miren, la que siempre menciona en todos los videos el diamante Por favor, le mando un beso mamacito, el poco se lo está tirando en la hija Ahí anda el hombre de las hachas, dandole indicaciones ¿Qué pasó? Todo está dando, ahí le regaló unas pucheras, ahí le dijo que le regaló la máscara Está bueno, ahí se le quiso meter Está metiendo el diamante por ahí ¿Todo bien? ¿Qué le gusta? No, yo paso Toma raza por allá No tomo más allá porque nos vamos a batallar Pero ahorita vemos qué onda Acá me está instalando el video y ahorita vemos qué onda Qué, 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 qué El ritmoazo que trae el diamante, pues Qué ritmoazo No sé cómo lo aguanto No sé qué, 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 qué e siguiente como seco El rudo número uno, Hermosillo, la violencia extrema, El Diamante. 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 ¡L ב 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 pin!" ¡Es de verlo! ¡Es de verlo... Ok, volvemos a las hostilidades. Nada, al suelo, venga, el cipriote se ha gastado unas negras por el tonelaje y la fuerza, al suelo con una variante de judo, patada, vamos. Maravillazo, va al piso, máquina, con esquina, con globos. Este piso, com, no la confundido, con la cúca que nada, si yo te voy a enfriar, como voy, como voy a entrar a Maravillazo. ¡Mátalo! ¡Mátalo! A ver... ¡¿Qué le está haciendo el carrusel?! ¡Una variante del carrusel! ¡Buena, buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, qué difícil! ¡Cangrejos! 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 ¡Eso, pescina! ¡Cangrejos! ¡Cangrejos! ¡Pasar pescina! ¡Qué tos! ¡Cangrejos! ¡Cangrejos! ¡Gracias! ¡Hasen! ¡Susurlo! ¡Mintu! ¡Hasen! ¡Susurlo! ¡Hasen! Medio cangrejo, ¿te rindes? No Medio cangrejo, hacia adelante Variante de cuatro, la figura cuatro Variante de triángulo Cangrejo, ¿te rindes? No ¿Te rindes? No ¿Te rindes? No ¿Te rindes? ¡La triunfa! ¡La triunfa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Juan! 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 ¡Segos! ¡Segos! ¡A sus destinas! ¡Segos! ¡Segos! ¡Juan! 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 Está fuera del ring, máquina de guerra, se prepara el simbionte, tiene un corto, nada, lo que ha hecho en el aire, va contra la espina. Aprobar poste. Espérense, diamante, ¿qué onda? ¿Qué ha pasado? Oigan, ahí, ahí sobró. Cuidado, cuidado, dos, la voy a descarificar. Hace miedo, hay que seguir por lado, golpe de encodazo, revés, se acubre, revés, overcut, hacia atrás, se maneja, me contesta chingiote. No se deja, a la izquierda, no te deja el ring. Viene hacia arriba, subiendo, va a querer dejar. No le toma importancia, no le des espalda al mar, patada. Se cuelga, puja de cuerda, hada. Puerda, lateral, problemas en el paraíso. Una patada de la atribución con giro. Una hermosa patada con la suficiente potencia para alargar una patada. Nuevamente, nada, tijeras, tijeras. No, no, la bloqueó, la bloqueó, la levanta, la convirtió. Bombazo, bombazo, un blackjack, una variante de bombazo. Lo levanta del ropaje, lo lleva contra las cuerdas. ¡Lucha! ¡Ganador del campeonato de Estados Unidos, México. ¡Máquina de Guerra! ¡Y los sacos se siguen dando! ¡No por la majestad! ¿No le parece más que no quiera más de los directores? ¡Vámonos! ¡Esto se fue tan solo todavía más fuerte! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por haber venido y tenerlos a paciencia! ¡Yo soy su institución, el tigre! ¡Y muchas gracias! ¡Díganos en YouTube! ¡Ay, Gutiérrez, el mago! ¡Y también, fíganos! ¡Sabe, variante! ¡Ah! ¡Me falle! ¡Aquí, fíjate! ¡Muchas gracias por tenerlos a paciencia y adentro hasta este momento! ¡Estado por nosotros! ¡Muchas, muchas gracias al público! ¡Muchas gracias a la opción! ¡Muchas gracias a la gente que sube! ¡Yo soy San Cristiano, el tigre! ¡Y como ustedes, recuerden, solo soy un rey de él! ¡Que va de paso! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias a Dios! ¡No es un rey de él! ¡No es otra vez que la señora pueda ir más allá! ¡Muchas razas están! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Suscríbete!